Hola amigos, esto es Tutoriales de Requinto Muy bien, en esta ocasión voy a enseñarles el requinto de una canción que se llama Conozco a los dos, que fue otro gran éxito del Trio de los Tecolines En la introducción, Sergio Flores, el requintista y fundador de esta agrupación Estudió la guitarra clásica cuando era niño, era un gran virtuoso de niño Y en sus requintos, pone extractos de algunas de las piezas que él aprendió cuando estudiaba la guitarra clásica Esta primera parte de la introducción de Conozco a los dos Es una parte de uno de los movimientos de la sonata Opus 22 de Fernando Sor Fernando Sor era un compositor y guitarrista español Que dejó mucha obra maravillosa, muy bonita Y entonces esta primera parte, esto de aquí Pertenece a la sonata Y él solamente le agrego esto Entonces vamos a ver el requinto, empieza Primero de la segunda cuerda en el quinto traste La tercera cuerda suelta y la primera pisada en el octavo Deja en las tres Y luego se aproxima el dedo primero Y se quita el dedo cuarto Y después se toca las octavas de Sol Suelta en la tercera cuerda y Sol pisada en la segunda cuerda Se repite tres veces y después es Como si fuera un re menor Por su bajeo La cuerda suelta, la cuerda suelta de primera Y luego la cuerda de do séptimo mayor Entonces una vez más Esa es la introducción Después en el interludio empieza En el doceavo traste En el doceavo traste En la cuerda tercera Y después de Lo voy a repetir esta parte Y luego sigue como un re menor aquí O como un fa Pero aquí Y armónicos Cuarta, tercera y segunda cuerda Después tercera Y ya va Y ya va Armónicos de segunda y tercera cuerda Entonces esta parte es El disminuido para llegar al re menor Entonces ahora lo voy a tocar a tiempo real Es importante señalar que La guitarra acústica no tiene la sonoridad Y la guitarra eléctrica además La guitarra eléctrica El reginto eléctrico de Sergio Flores Usaba un pedal de efecto Que se llama vibrato Ese vibrato es un vibrato antiguo El vibrato de ahora es un poco más escandaloso Es más como Con un poquito de distorsión Entonces es por eso que tenía tal sonoridad Pero aquí no se puede imitar Entonces es esa parte de que tocamos Y luego Y tocamos aquí la octava de sol a sol Y otra vez Muy bien Estamos en do mayor Este es el acompañamiento del re quinto El círculo pues Y aquí es donde cambia esta canción está muy facilita entonces esto fue tutoriales de Re V conozco a los dos al estilo de los tecolines gracias y nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!